Y no hay nada que temer si crees en ti El presupuesto legalmente autorizado para San Rosalto No podemos quedarnos con los brazos cruzados Porque aunque tenemos confianza en que el señor secretario va a cumplir su palabra No queremos que por alguna circunstancia el miércoles 26 nos digan ¡Lástima Margarito! Ya se cerró el presupuesto Por eso hoy estamos aquí No por gusto Estamos aquí porque faltan unas cuantas horas para que se cierre el presupuesto Y no nos han resuelto De modo que espero que los funcionarios de las finanzas entiendan nuestra preocupación Porque ni siquiera han autorizado el dinero para las obras del presupuesto participativo Que el dinero que debería estar absolutamente garantizado Ni del dinero del FAES Que el dinero federal que también deben garantizar En total En total Entre una y otra cosa Son 260 millones de pesos ¡Nos vamos a quedar tranquilos! ¡No! Por eso estamos aquí ¡Hoy! ¿Están dispuestos a venir mañana? ¡Hoy! ¡Hoy! Como dicen viernes Mi deseo Es estar aquí Para subir A darle las gracias Eso es lo que queremos Subir a dar las gracias Informarles a ustedes Que todo lo que hemos resuelto Y que ese dinero Que nos corresponde A la población de Azcapotzalto Va a ejercerse Para las obras Y las compras Necesarias Para eso estamos aquí Y que hoy No podemos Subir a dar las gracias Lo haré de mañana Repito Tenemos confianza Ni por un momento Acomunamos Que el señor Secretario Va a agreglar ese problema ¡Y ustedes lo dan! ¡No! Pero mientras son pedas ¡Hoy! 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 son penas y son manzanas podemos estar tranquilos cruzados de brazos esperando a ver si nos hacen buenas sus promesas por eso estamos aquí hoy y estaremos aquí mañana todo el día si es preciso porque no podemos simplemente esperar a ver si nos dan como nos dan ese miedo ¿de quién es ese dinero? por el de nuestro de San Francisco están dispuestos para vivir mañana todo el día desde las 9 de la mañana por lo pronto yo espero que hoy 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 que hoy se ha regla este problema y mañana nos detenemos a tener tantas necesidades yo espero que sí se funcione el día de hoy y como reflexión nada más como dice la canción de Juan Miguel pero pero hay necesidad compañeros compañeras estamos aquí ejerciendo nuestro derecho la población la población de Azcapotzalco paga impuestos el dinero que acumula la Secretaría de Finanzas es dinero de los ciudadanos es dinero de la población de Azcapotzalco que por cierto dado el número de empresas e industrias que tiene es una de las delegaciones que aporta más a esta Secretaría de Finanzas ese dinero no es del Secretario de Finanzas ni de sus funcionarios el presupuesto de nuestra delegación es un presupuesto mínimo en comparación con el presupuesto que maneja la Ciudad de México de 180 mil millones de pesos siendo una dieciseisava parte de la ciudad pues nos toca nada más un 1% de presupuesto el gobierno central si tiene mucho dinero por una razón muy sencilla año con año reciben más dinero vía impuestos del que presupuestan siempre hacen un presupuesto menor del dinero que van a recibir esto hace que tengan en su bolsa 30 mil millones de pesos en el bolsillo de modo que si hay dinero dinero que es de la población y además dinero que está presupuestado porque no es un capricho del secretario de finanzas el que nos dé o no determinada cantidad sino que es es la ley de ingresos y egresos una ley que aprueba la asamblea y ese dinero nos corresponde por ley para ejercerlo durante el año ¿por qué estamos aquí? ¿por gusto? ¡no! no estamos aquí por gusto estamos aquí porque de todo el año el cierre para obras es el 31 de octubre o sea el lunes de la semana que entra pero la secretaría de finanzas cada mes cierra el 25 cierra la ventanilla el 25 y la voy a abrir hacia el primero de modo que si no nos autoriza ese dinero hoy en la noche o mañana cierran el sistema hasta el primero de noviembre pero ¿qué pasa el 31 de octubre? el 31 de octubre se cierra el presupuesto entonces estamos prácticamente a 12 horas porque el día de mañana cierran a las 9 de la noche digamos tenemos de 9 de la mañana a 9 de la noche para que hagan estas autorizaciones que deben de hacer y darle a la delegación la posibilidad de gastar ese dinero en condiciones muy difíciles porque pues ya lo dan al cuarto para las 12 y eso nos mete a nosotros en un problema todo el año no tener dinero y de repente tenga y tienen que ejercerlo en unas cuantas semanas por eso estamos aquí hemos sido muy pacientes con los funcionarios de la Secretaría de Finanzas hemos estado realizando visitas periódicas al Secretario de Finanzas que nos recibe amablemente que pues nos dice que todo se va a solucionar y pues la verdad salimos contentos de cada entrevista salimos felices aliviados pero pues damos la media vuelta y se vuelve a cerrar todo hasta que volvemos a venir y nos vuelven a pintar todo en vistas de solución nos vamos y nos solucionan y así nos han traído todo el año el problema ahorita es el que ya queda un solo día por eso estamos aquí no estamos aquí por gusto estamos para exigir el derecho de Azcapotzalto de su población de nuestras familias a solucionar los problemas porque este presupuesto se traduce en luminarias ¿hay suficientes luminarias en Azcapotzalto? no porque no tenemos presupuesto se traduce en podas de árboles ¿hay las suficientes podas de árboles? no porque no tenemos presupuesto nos dejaron esto se traduce en arreglar fugas de agua ¿hay fugas de agua en Azcapotzalto? sí un chingo y todo el año pues hemos venido trabajando los socarones porque las fugas de agua producen reablandecimiento y los trailers y tanta edificación que autoriza el gobierno central que autoriza CEDUBI que autoriza obras el sistema de aguas ha provocado un aumento en los trailers y al estar ablandeciéndose el suelo eso provoca socavones y baches y la delegación recibió un parque vehicular colapsado desde que ya estuve hace 16 años y dejamos 320 vehículos nuevos desde ahí nunca volvieron a comprar un vehículo ya pasaron 16 años todos los vehículos tienen 30 40 años y esto se traduce en que no hay ollas que son las necesarias para las podas para las luminarias no hay vehículos para el desazorde en fin necesitamos comprar vehículos pero desde que llegamos hace un año la Secretaría de Finanzas no nos ha dejado comprar vehículos nos ha dejado en octubre nos ha dejado 11 millones de pesos para ver ustedes para poner en los parques postes solares para que la gente cargara sus celulares 11 millones de pesos para poner postes solares en los parques para cargar celulares con todo respeto y nos va a ir a cargar su celular a un parque para que se la roguen para que se la roguen por nadie y además nos pregunto ¿hay o no hay dónde cargar los celulares? en todos lados hay contactos de luz en el que está para la gas solares ese es un problema de la escapuzón y de su población entonces cuando llegamos y vimos eso dijimos que hace falta hace falta vehículos para el grado para el linaje para las polas y tratamos de cambiar esos 11 millones para comprar vehículos y aquí la Secretaría de Finanzas no nos dejaron y nos citaron el dinero y abrimos como si vieron los depresos el año pasado perdimos aquí 25 millones los depresos el gobierno de la ciudad está para servir a todos los habitantes de la ciudad que el gobierno de la ciudad tiene que lograr que se resuelvan las necesidades de la ciudad y se solucionen sus problemas más graves el gobierno de la ciudad no es de un partido u otro el gobierno de la ciudad es de los habitantes de la ciudad de México que le dan la responsabilidad a determinada persona que logran su partido muy bien pero esa persona tiene que estar al servicio de todos nosotros en los Caposaco estamos al servicio de toda la población yo visito tres colonias todos los días la gente se acerque y le dice aquí esta calle va tan nombrado yo no le pregunto de qué partido eres yo le hago a los responsables y les pido que se solucione el problema de modo que no es aceptable que ningún gobierno use los recursos públicos para favorecer a un partido o para castigar a otro partido esas son cosas del siglo pasado son cosas muy primitivas hoy por hoy ya estamos en el siglo XXI y lo que queremos es que haya armonía que haya soluciones que haya democracia independientemente y por encima de religiones de ideologías de edades de preferencias sociales de partidos por encima de todo somos mexicanos somos habitantes de esta ciudad y necesitamos que la ciudad sea segura para todos porque finalmente si por falta de luminarias si por falta de podas hay inseguridad pues eso le afecta a todos no nada más a determinado partido creo que es muy importante que nos demos cuenta que tenemos derechos y que estamos aquí obligados creo que no estamos aquí por gusto por gusto pues hubiéramos tenido desde marzo desde mayo desde agosto porque la verdad nunca ha habido una buena solución aquí en la Secretaría de Finanzas pero nos esperamos hasta que ya nos llegó el agua al cuello y mañana es el día en que tienen que autorizar todo les vamos a pedir que mañana regresemos a las 9 de la mañana pero invitar más vecinos más familiares más amigos porque necesitamos que en esta Secretaría de Finanzas nos abra todo y en la noche subimos o si nos solucionan antes antes a darle un fraternal abrazo al Secretario de Finanzas ¡Fuerza Chito Lola! 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 que el día de mañana se solucione todo favorablemente y no haya necesidad, el doctor Macea, pues sin muchas ocupaciones no podremos ir a molestar. Entonces, bueno, le pedimos atenta y amigablemente al secretario de Finanzas ya nos hizo sufrir bastante, pues que el día de mañana que se dé ese plazo, resuelva. Y es importante que estemos aquí, porque no es una cuestión con un funcionario o con un grupo de funcionarios, es un problema con la población de Azcapuzano. Por eso es importante que estemos aquí, vecinos, vecinas de pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales de Azcapuzano. ¡Poblo, estamos contigo, pueblo! ¡Pablo, pueblo, pueblo! ¡Pablo, pueblo, 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 pueblo! Yo voy a empezar a estudiar y a la primera hora de todos vamos a cargar pilas, porque mañana hay que estar con claritos a las nueve de la mañana. Inviten vecinos, amigos, compañeros de trabajo, porque aquí mañana vamos a estar esperando el momento en que subamos a darles las gracias al secretario de Finanzas por la feliz solución, aunque sea el último día, pero que suelten la lana que le corresponde a Azcapuzano. Entonces mañana a partir de las nueve de la mañana vamos a estar aquí hasta que se soluciona el sistema cierra a las nueve. Entonces, pues, si a las nueve todavía no hemos resuelto todas las partidas que tienen que resolverse, pues aquí vamos a estar. Y bueno, esperamos una solución aquí en la Secretaría de Finanzas y no tener que recurrir al gobierno central y al Zócalo allá en la Jefatura de Gobierno. Esperamos que aquí sea la solución. Será o no será, lo veremos mañana. Bueno, mientras tanto, pues, vamos a pedir a los compañeros Alejandro Ávila y a los compañeros que nos alegran estas horas amargas de espera cruel y despiadada que nos vengan aquí a alegrar para que, bueno, no perdamos nunca el optimismo, la alegría y el buen humor. Y desde luego el optimismo. Yo estoy seguro que mañana se arregla aquí en Finanzas todos los pendientes que tenemos. Lamentamos el que nos haya orillado a venir hasta acá cuando, pues, teníamos todo el año para una solución con mucho tiempo. Dejan todo el año para una solución con mucho tiempo. Entonces, mañana a 9 de la mañana nos vemos en este lugar. Vamos a estar detrás de la valla amarilla para, pues, evitar cualquier interferencia en la entrada o salida del edificio. No venimos aquí a causar ningún problema. Lo que queremos es solucionar un problema, no causar un problema. Entonces, sí, es mejor que nos mantengamos a una prudente distancia. Y, bueno, pues, finalmente, creo que ha sido muy grata esta tarde de convivencia entre vecinos, compañeros de trabajo. O sea que no hay mal que por bien no venga. Gracias, buenos días. ¡SOLUCIÓN! 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 ¡SOLUCIÓN!